Hola a todos, bienvenidos una semana más. Hoy en colaboración con Aliexpress traemos un sistema inalámbrico para guitarra que os va a interesar y mucho. Bienvenidos a Metal Dior. Bueno, pues eso. Hace unas semanas contactó Aliexpress con nosotros por si queríamos hacer alguna especie de colaboración y tal. Nos dieron unos códigos, digamos que nos dieron una cuantía para elegir algunos productos y lo primero que pensamos es, bueno, por qué puede interesar un poco a la gente y bueno, incluso a nosotros, productos que sean relativamente baratos, que cualquiera pueda adquirir, porque la verdad es que como ahora veremos yo creo que están al alcance de cualquiera y que nos puedan resultar útiles en mayor o menor medida. Entonces, uno de esos productos es este sistema inalámbrico que tengo aquí, que como ahora veremos es para guitarra evidentemente, que tiene un precio de 21 euros o algo menos de 21 euros, es decir, yo creo que tú cualquiera se lo puede agenciar y que sorprendentemente pues me ha me ha gustado y me ha parecido más práctico de lo que yo me esperaba. O sea, sinceramente, nunca me lo habría comprado si no fuera porque nos lo haría gratis, no me voy a engañar, pero el caso es que pues como podéis ver son jacks básicamente con el sistema de detrás. Vienen dos evidentemente, lo que sería el emisor y el receptor, ¿vale? En esta cajita, que está curiosa. Las instrucciones, bueno, en chino y en inglés, pero vamos, tiene muy poca historia, como ahora veremos. Pues como decía, me ha sorprendido bastante. En mi opinión, para tocar en casa están de puta madre las cosas como son, porque además yo que toco en un sirio que es muy pequeñito y muy reducido, más de una vez me engancho con el cable, tiro de ello, tiro los pedales al suelo, etcétera, etcétera. Pues esto me evita eso, porque tengo los pedales encima de la mesa, con lo cual pues me he chupado la guitarra y volante. Tiene una autonomía de cuatro horas. Los he probado la distancia, evidentemente no me he ido hasta tomar por culo, pero vamos, unos ocho metros me lo han cogido bien, sin ningún problema, sonaban perfectos. Cargan bastante bien los dos. Viene también, que no les he dicho, bueno, con un cable de estos USB para cargar normal, ¿vale? Con dos mini USBs, que lo podéis cargar en el ordenador, en cualquier regleta que hayan USB, etcétera, etcétera. Y como decía, pues a mí me ha sorprendido, me resultan prácticos, yo los usaría sobre todo para tocar en casa, ensayos, algo digamos en un entorno más o menos seguro, que te pueda garantizar en caso de que falle en alguna cosa, porque a mí hasta ahora no me ha mandado ningún fallo, a excepción de que el segundo o tercer día, bueno, no, un par de días, de hecho, aunque la batería son cuatro horas, ya os digo que a partir de la segunda empezó un momento a hacerme algunos ruidos y tal, nada grave, nada tal, pero bueno, yo lo comento porque es así. Luego sí que verá que no me lo he vuelto a hacer, pero bueno, en cualquier caso, ahí está. Entonces, por 20 euros, sinceramente, no me da la fiabilidad suficiente como para llevarme un celular directo, al menos que tenga un backup de cables y todo ese tipo de historias. Pero vamos, en cualquier caso, ya os digo, por 20 pavos, si estáis aburridos de tocar en vuestra casa con los cables y si tocáis con pedales, etcétera, etcétera, pues la verdad es que suena muy bien. No noto casi pérdida de señal, sí que es verdad que con el cable, como os digo, yo lo tengo conectado de manera que en mi casa siempre toco con pedales, entonces tengo la guitarra y va un pedal, no va directamente a la tarjeta de audio, entonces noto un pelín de pérdida con respecto al cable, ¿vale? Si me enchufa un cable, pues noto que tiene como más ganancia. Pero bueno, es algo que tampoco es una cosa importante, bueno, al menos en mi opinión, no es demasiado importante, teniendo en cuenta lo que os decía al principio, que es no dejar de ser un sistema de 20 euros, ¿vale? Por lo demás, cargan relativamente rápido, yo lo tengo siempre en el ordenador, lo único es eso, como os digo, son 4 horas, te da para tocar una tarde, entonces tienes que acostumbrarte, pues a satisfarte, ponerlo a cargar, ¿vale? Yo lo tengo en el ordenador, pues lo dejo en el USB cargando y ya está, y al día siguiente cuando vuelvo a tocar, pues los tengo otra vez cargados y ya está. Y por lo demás, pues bueno, ¿es un producto que recomendaría? Sí, deciros también que, bueno, en inicio nosotros encargamos, que se me ha olvidado comentar al principio, esto mismo, este es lo que os digo, el Legato W60, veréis que hay varios formatos, hay uno que es para para hacerlo en L, es angular, que yo creo que es más práctico para tocar en casa, o para tocar la guitarra principalmente, porque el del pedal o de la pedalera te da un poco igual, el de la tarjeta de sonido, porque el de la guitarra sí que es verdad que tener esto así hacia afuera, pues a lo mejor le puedes dar algún golpe o alguna historia, pero vamos, que sepáis que tenéis la versión que... angulada, ¿vale? Que se puede doblar. El precio es el mismo, aunque veáis que tiene diferente, porque parece que tiene como algo de aluminio, no sé lo que se ve en las fotos y tal, pero vamos, en principio es exactamente igual. Bueno, el funcionamiento es muy sencillo, no lo he dicho, pero vamos, básicamente son dos botones, los dos tienen lo mismo, este que es un encendido, ¿vale? Y... que es un switch, que se enciende y se apaga, y luego tiene otro botón. Esto es tan simple como que le vas dando, va parpadeando la luz hasta que se empareja con el otro, no hay más misterio. Una vez que le vas tocando y cuando suena, suena, ya está. Claro, sí, es como un cambio de canal de frecuencia y tal, pero vamos, que vas a darle tres veces y ya está, como mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Como decía antes, al ir en colaboración con Aliexpress, pues bueno, nos dejan los códigos de descuento, que os dejaremos aquí en la descripción del vídeo, que van desde 2 dólares por compras y predios a 20 euros, 20 dólares, perdón, hasta por compras y predios a 400, que te quitan 50 euros, o sea, si estáis interesados en comprar Aliexpress, pues ya sabéis, a partir del link de estos afiliados, pues algo nos cae. Y bueno, por nuestra parte nada más, ya sabéis, darle las gracias a Aliexpress por llegarnos a esto, en principio nos debería llegar otra movida, sí, solo es uno, ¿no? Bueno, pues en principio le damos las gracias al señor de Aliexpress por hacernos llegar esto, nos debería llegar otra historia, no sé si llegará, pero bueno, en cualquier caso, lo que nos atañe hoy, que es el tema este del inalámbrico, ya os digo, si queréis quitaros de cables en casa, sobre todo, y en el local de ensayo, etcétera, etcétera, esto, pues la verdad es que es bastante práctico por el precio que tiene. Espero que os haya interesado, si tenéis cualquier duda, comentario o sugerencia, no lo dejéis aquí abajo y estaremos encantados en responderlos. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!